Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a comprobar si unos puntos dados están alineados. Así que vamos a ello. Cuando nos dan varios puntos y queremos saber si están alineados sin hacerlo gráficamente, es tan sencillo como conocer las coordenadas de sus vectores y ver si son proporcionales. Si esas coordenadas son proporcionales, efectivamente esos puntos van a estar alineados. Y es lo que vamos a comprobar en este vídeo. Vamos a empezar con este ejercicio. Comprobar si los siguientes puntos están alineados. Tengo estos tres puntos, el punto A con estas coordenadas, el B y el C. Y voy a comprobar si están alineados o no. Para ello voy a calcular las coordenadas del vector AB y las coordenadas del vector BC. AB, vamos a calcular sus coordenadas. Si necesitáis repasar cómo calcular las coordenadas de vectores, clicad en la caja que ahí lo explico detalladamente. Pues bien, pero haciéndolo rápido, recordamos que para calcular las coordenadas de un vector, si conocemos los puntos, restamos el extremo menos el origen. Es decir, resto las coordenadas de B menos A. Las coordenadas de B son en la x, 6, y las de A en la x, 2. Pues 6 menos 2 y E, 1 menos menos 1. 1 menos menos 1. 6 menos 2 es 4, 1 menos menos 1 es 1 más 1, que son 2, ¿vale? O sea, las coordenadas del vector AB son 4, 2. Vamos a remarcarlo. Y las del BC, resto las de BC, resto las de BC, AB. 8, aquí, 8 menos 6 para la x y 2 menos 1 para la y. 8 menos 6, 2. 2 menos 1, 1. Bien, tengo ya las coordenadas del vector AB y del vector BC. Pues ahora tengo que ver si son proporcionales. Es decir, pongo las x como una proporción. 4 es A2 como 2 es A1. Vamos a ver si se cumple esto. 4 entre 2 es 2. 2 entre 1 es 2 también. Por lo tanto, efectivamente, son proporcionales, ¿vale? Si no lo habéis visto, una manera de hacerlo es, podéis multiplicar en cruz, 4 por 1 y nos sale, pero voy a hacerlo aquí. Aquí nos ha salido que son proporcionales, por lo tanto, están alineados. Maneras de ver si son proporcionales. Multiplicar en cruz, como decía, 4 por 1 es 4 y 2 por 2 es 4. Como sale el mismo número, efectivamente, son proporcionales. Y otra manera es, haciendo la división y ver si dan lo mismo. 4 entre 2 es 2, 2 entre 1 es 2. Como dan lo mismo, también es otra manera de saber que son proporcionales, por lo tanto, están alineados. Estos puntos, vamos a ver ahora en la gráfica, como efectivamente A, B y C pueden formar parte del mismo segmento porque están alineados, ¿vale? ¿Veis? Esta es la comprobación gráfica de lo que hemos hecho aquí analíticamente. Vamos con este segundo ejercicio. Ahora vamos a comprobar si estos tres puntos están alineados. Pues lo mismo, vamos a ver las coordenadas de los vectores A, B que sería restar las de B menos A, 2 menos 1, bueno, le voy a poner 2 menos 1 y 2 menos 1. 1, 1. Las coordenadas del A, B. Y del B, C resto las de C menos B. 1 menos 2, 4 menos 2. 1 menos 2, menos 1. 4 menos 2, 2. Vale, pues venga, vamos a comprobar si son proporcionales. Pongo en proporción las x, 1 menos 1, y en proporción las y, 1, 2. Ya sin prevista vemos que no son proporcionales. 1 por 2 es 2, menos 1 por 1 es menos 1, no son proporcionales, por lo tanto, una x. No están alineados, porque no son proporcionales, ¿vale? Pero de todas maneras vamos a hacer la comprobación gráfica. ¿Veis? Como veis aquí, cada uno está en un sitio, ¿vale? No están alineados estos puntos. Como hemos comprobado de manera analítica, efectivamente no están alineados. Vamos a hacer este ejercicio que es también típico cuando trabajamos con puntos alineados y es un poco más complicadillo, ¿vale? En este ejercicio nos dan 3 puntos y en uno de ellos tenemos una incógnita. Hay un valor que no sabemos, en este caso la a. Y nos preguntan que qué valor tendría que tener la a para que los 3 estén alineados, ¿vale? Pues aquí es muy sencillo. Sabéis que para que estén alineados las coordenadas de sus vectores deben ser proporcionales. Pues vamos a hacer lo mismo que hemos ido haciendo antes. Coordinadas del vector AB y las del BC. Pues AB restamos las de B y las de A 5 menos 2 para la X y menos 1 menos 7 para la Y. Me queda entonces 5 menos 2 es 3 menos 1 menos 7 menos 8. Estas son las coordenadas AB y las coordenadas BC resto C menos B A menos 5 para la X menos 25 menos menos 1 para las Y. A menos 5 se me queda así, no puedo operarlo, claro. Menos menos 1 sería más 1, menos 25 más 1, menos 24. Muy bien. Ya hemos llegado aquí. ¿Y aquí qué era lo que hacíamos? Pues ponemos en proporción las X y las Y, ¿vale? Y vemos si son proporcionales. ¿Vale? ¿Pero qué pasa aquí? Que aquí tengo una incógnita y lo que me piden es hallar esa incógnita. No me piden ver si son proporcionales. No tengo el valor de aquí. Pero claro, para que sean proporcionales esto tiene que ser igual a esto. Entonces aquí tengo en realidad una ecuación. Resuelvo esta ecuación y voy a sacar ya el valor de A que es lo que me estaban preguntando en el ejercicio, ¿vale? Una cosa, como tenemos fracciones y además esta se puede simplificar yo la voy a simplificar para no complicarme, ¿vale? Si simplifico me queda menos menos se me va a quedar positiva, ¿vale? Se me queda un tercio. Puedo dividir todo entre 8. 8 entre 8 es 1. 24 entre 8 es 3. ¿Vale? Ya me ha quedado así. Y ahora ya, como tengo una fracción igual y otra fracción cuando tengo dos fracciones igualadas puedo resolver la ecuación multiplicando en cruz. 3 por 3. 9. Y 1 por A-5, pues A-5. Despejo la A. Menos 5 pasa al otro lado sumando. Por lo tanto, A es igual a 9 más 5. A es igual a 14. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiere decir este resultado? Que la A del punto C debe ser 14 para que estos puntos estén alineados. Vamos a ver gráficamente si se cumple. Como veis, se cumple que estos tres puntos están alineados si la X del punto C, que era nuestra A, es 14. ¿Vale? Pues como veis, hemos hecho bien el ejercicio y cuando os pregunten este tipo de ejercicios no tengáis miedo, lo que hemos hecho hasta ahora. Halláis las coordenadas de los vectores y luego cuando llegáis aquí a hacer las proporciones os sale una ecuación de la cual podéis hallar el valor sin ninguna complicación, si sabéis hacer ecuaciones, claro. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en mis redes sociales si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.